¡Hola! ¿Dónde está todo el mundo? ¿En tu acción de la luz? ¡Hola, Sophie! ¿Y quién es el que se esconde detrás del árbol? ¡Es Hipah! ¡Hola, Hipah! ¿Y aquí hay... una caja? ¡Hola, Bow Wow! Sophie, Hipah, Bow Will y el Zeppelin también. ¡Todos están aquí! ¿Quieres jugar? ¡Pues vamos! ¡Hipah, Hipah! ¡Hipah, Hipah, Hipah! ¡Miren! ¡Es el juego del color! ¡Vamos a encontrar qué color le corresponde a la naranja! ¿Quién quiere jugar? ¡Sophie! ¡Vamos, Sophie! ¡Mmm! 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 ¿Rosa? ¡Una naranja rosa? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, no es correcto! ¿Azul? No, el azul tampoco le corresponde ¿Naranja? Sí, la naranja es anaranjada, por supuesto ¡Buen trabajo, Sophie! ¡Tienes razón! Sí, la naranja es anaranjada, por supuesto ¡Vamos a jugar a tres de un tipo! ¡Sophie quiere jugar! ¡Maravilloso! Un gallo Un loro Un gallo y un loro Ambos tienen alas Así que estamos buscando otro animal que tenga alas Para conseguir tres de un tipo ¿Un mono? No, un mono no tiene alas Prueba otra vez, Sophie ¿Qué me dices de una rana? ¡Claro que no! Una rana tampoco tiene alas Entonces, ¿qué puede ser? Un pavo real Un gallo Un loro Y un pavo real ¡Un pavo real tiene alas! Sí, todos son aves Y por eso todos tienen alas ¡Muy bien! Miren, es el juego del dibujo mezclado ¿Quién quiere jugar? ¡Vamos, jipa! ¿Qué es? ¿De qué es el dibujo? Yo tampoco lo sé Entonces, ¿qué hay en el dibujo ahora? ¡Ah! ¡Es un perro! Vamos a completar el dibujo ¡Qué perro más divertido! ¡Continuemos! Ahora el dibujo está perfecto ¡Qué perro tan adorable! ¡Buen trabajo, jipa! ¡Buen trabajo a todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ha sido divertido! ¡He pasado un buen rato! ¡La he pasado muy bien! ¿Y ustedes? ¡Sí, sí, sí! ¡Hora de marcharnos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias!